Ninos desmios huellos Recuerdo aqués momentos Arredoldaus al fuego Fendo falorias y cuentos Y entrefilando belchuego Fendo falorias y cuentos Y entrefilando belchuego Estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo Estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo Dende que yo soy solenco Y ella se envadita al cielo Aquí no más si hay silencio No se siente unirse a fiego Aquí no más si hay silencio Nián se siente unirse a fiego Y si es día es divierno Y serán fillos y nietos Y sentiré de nuevo Ilusión a caramuello Estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo Estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo Talatronca da viento Y abrala mis carambelos Y también ve el fruto seco Que le fagoi a este viello Y también ve el fruto seco Que le fagoi a este viello Y te acabo daño un deseo Que no remate chinero Que el corazón lle contento Juan y torna aquí y el eixos Que el corazón lle contento Juan y torna aquí y el eixos Estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo Y estrucos silencireños Perque y el tiempo desnuestros sueños Jovens caporals y viellos Truquentos chuntos Carata al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!